Otra vez, Julián Álvarez y su norteño anda Un beso a la María pensando lo que se enojaría Que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría No haría lo que no quería Que andaba saciando la mula Pero ya sabía que era mío Y ya tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, lo que no querías Que andaba saciando la mula Pero ya sabía que era mío Y ya tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías María, María María, lo que no querías Que andaba saciando la mula Pero ya sabías que era mío Y ya tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías Música 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 Música